En los últimos meses, los colombianos hemos tenido que ir varias veces a las urnas. Votamos a Congreso, consultas interpartidistas, primera y segunda vuelta presidencial y ahora, el 26 de agosto, volveremos a tener una cita con la democracia para votar la consulta anticorrupción. Esta consulta tiene siete puntos que buscan. Uno, bajar el salario a los congresistas. Dos, cárcel para corruptos. Tres, contratación transparente. Cuatro, presupuestos públicos con participación ciudadana. Cinco, rendición de cuentas por parte de los congresistas. Seis, hacer públicas propiedades e ingresos de los congresistas. Y por último, ser elegido solo un máximo de tres periodos en corporaciones públicas. Usted está en libertad de votar sí o no. De hecho, está en sus manos ir a las urnas o no. No es obligatorio. Lo que sí le recomendamos es conocer a profundidad lo que usted está votando y no dejar que las noticias falsas lo hagan cometer errores. Por ejemplo, hay una cadena que asegura que al bajar el salario de los congresistas de Colombia, automáticamente disminuirá el salario mínimo de todos los colombianos. Para su tranquilidad, esta cadena es completamente falsa, pues en Colombia el salario mínimo se define cada año por concertación entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios. Jamás, a través de una consulta. Usted tiene que tener en cuenta que lo que busca el punto uno de la consulta anticorrupción es bajar el salario de los congresistas de 40 salarios mínimos a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, que pasen de recibir 31 millones a unos 19 millones, lo cual tampoco afecta el salario ni de maestros ni de policías. Esto último también son fake news. Tampoco se vaya a comer el cuento de esa noticia que tiene más de 100 mil búsquedas en Google, que asegura que los organizadores de la consulta anticorrupción van a recibir 5 mil pesos de reposición por cada voto que obtengan. Ya la misión de observación electoral aclaró que para esta consulta no habrá ni devolución de recursos, ni anticipos, ni reposición de votos. Soy Felipe Castillo Blanco y si usted tiene una noticia o una cadena falsa que denunciar por democrática que parezca, no duden en escribirme a arroba Pipe Castillo Blanco en Twitter o Instagram o con la etiqueta Vive Digital TV. Y recuerde, siempre, siempre que tenga una noticia en sus manos, mastíquela, especialmente cuando esté decidiendo y pensando su voto. Chao.